Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Y si lo que queréis es uniros al canal, pues recordaros que YouTube os permite formar parte de él como partners del mismo. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es la gingivitis. Sí, esa inflamación de las encías que es tan molesta y que si no la tratamos puede conllevar a una enfermedad grave periodontal. Así que hoy vamos a ver qué es la gingivitis, cómo se diagnostica, por qué se produce gingivitis y quién la puede padecer, cómo podemos prevenirla y, en el caso de que la tengamos, cómo se trata y evitamos que aparezca una enfermedad periodontal grave que, ya os adelanto, que puede tener la pérdida de diferentes dientes incluida en ella. Así que, si queréis tener una correcta higiene bucodental, estad atentos porque comenzamos. Mirad, la gingivitis es la inflamación de las encías. Como diagnóstico es muy sencillo. Vemos esas encías que son rojas y ese sangrado cuando tenemos el cepillado. Y, además, está implicada también en ese mal aliento y podéis ver nuestro vídeo sobre mal aliento para que veáis cómo se previene. Pero, fundamentalmente, lo que notamos que la gingivitis es por la sensibilidad que tenemos en la boca, las encías mucho más rojas, brillantes y ese sangrado cuando nos sangramos, cuando nos lavamos los dientes. ¿Por qué se produce gingivitis? Pues, mira, se produce por la acumulación del sarro, es decir, de la placa dental en nuestros dientes. Y algunos diréis, oye, pero yo es que me cepillo muy bien. Bueno, pues, a pesar de tener un buen cepillado, de esos tres cepillados que se recomiendan de forma diaria, preferiblemente en los diez minutos siguientes a terminar de comer y el uso de seda dental para los espacios interdentales, pues, a pesar de todo eso, se suele acumular algo de placa. Obviamente, aquellas personas que mantienen una higiene bucal correcta y que utilizan esos cepillos que tienen ya ultrasonidos y esos, mejor que el cepillo manual, utilizan la seda dental, están más pendientes, no consumen muchos golosinas, muchos carbohidratos, se enjuagan, etcétera, pues tienen menos formación. Pero, aún así, sí que la tienen. Por lo tanto, es recomendable que, al menos, una vez al año, acudamos a nuestro dentista para que nos haga una revisión bucodental y nos haga una limpieza mucho más a fondo. Como decimos, ¿por qué se forma esta placa? Pues, esa placa se va formando por estos procesos, esta comida que se va depositando poco a poco y es colonizada por un grupo de bacterias. Hoy en día sabemos que no hay sólo un grupito de bacterias que están ahí y, por lo tanto, ya esa placa bacteriana, placa dental bacteriana, se tiende a denominar los biofilm dentarios o biofilm bacterianos porque, biofilm orales, suele decir, porque ya sabemos que son comunidades bacterianas organizadas, no sólo se localizan en los dientes, etcétera, etcétera. Esas bacterias son las que acumuladas en esos espacios, pues van a provocar que nuestras encías se inflame y, por lo tanto, al cepillarnos nos duela, nos moleste, sangremos, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre si no acudimos a nuestro odontólogo o a nuestro médico y le decimos lo que nos está pasando? Pues que si dejamos esas gingivitis continuar en el tiempo, se puede llegar a producir una enfermedad periodontal y eso va a provocar que la enfermedad sea mucho mayor y llegue incluso hasta eliminar o desgastar el hueso donde se asienta el diente y tengamos la pérdida irreparable de nuestra dentición o de diferentes partes de nuestra dentición. Por lo tanto, si no queremos llegar a eso, al menor síntoma, tenemos que acudir a nuestro odontólogo y, por regla general, tener la buena higiene oral y, por lo menos una vez al año, una revisión por nuestro dentista para que nos haga una limpieza a fondo. Cuando nuestro dentista detecte gingivitis, ¿qué nos va a hacer? Una limpieza con ultrasonidos, puede poner tiras interdentales, puede ponernos una pasta todavía mucho más florada y, durante la semana posterior, pues nos puede recomendar algún tipo de colutorio o de enjuagues con antibacterianos, pues para mejorar toda esa zona. Y nada más, que tengáis una buena higiene oral, que no basta con darse un cepillado rápido, que hay que estar al menos dos minutos con el cepillado y, preferiblemente, con aquellos cepillos que ya tienen esos ultrasonidos, para intentar que se parezca lo máximo posible a los aparatos que te utiliza nuestro dentista. Pero siempre, buena higiene, buenos alimentos, no consumir muchos carbohidratos y acudir a nuestro odontólogo mínimo una vez al año. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartidlo en vuestros hogares, fundamentalmente con los niños, que son los primeros que tienen que aprender a lavarse bien los dientes. E incluso en los coles deberían llevarse un cepillito para lavarse los dientes después de comer. Compartidlo en las redes sociales, como hemos dicho, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.